Yo voy a revelar unas informaciones que recibí el sábado. ¿Cómo? Adelante. Incluso no tengo autorización para decirlas. Pero se lo va a jugar. No se lo digo en periodista. Pero, solo voy a decir que la información la dio no solamente a mí, pero yo estaba en ese grupo. Un miembro del Ministerio Público, no puedo decir más nada. No puedo revelar nombre. Miren, el acercamiento que hay entre Luis, perdón, entre Danilo Medina y Leónel Fernández, no es casualidad. Todo parece indicar que incluso habrá negociaciones para realizar como propiedad puso Francisco Ángel García una alianza cerrada en todo, de arriba a abajo. ¿Qué significa cerrada? Que van en todo. En todo va a haber alianza. Quizás ya para las municipales quizás no hay tiempo, pero quizás se haga algo para las congresuales y para las presidenciales. ¿Por qué va a pasar eso? Porque hay informaciones preocupantes para Danilo Medina y Leónel Fernández. ¿En qué sentido? Le llegó la información a ese señor que nos habló, a ese miembro del Ministerio Público, de que en la última reunión del Consejo de Gobierno, previo a la reunión del Consejo de Gobierno ampliado, Luis Abinader se reunió con un grupo de su equipo y le dijo, vamos para las calles, vamos a ganar, vamos a hacer lo que sea para ganar y luego que ganemos Danilo Medina va preso. Y me dijo... Luis Abinader dijo eso. Y me dijo que ya... Habría dicho eso. Jenny Ferenice ya tiene en la mano la orden de conducencia de Danilo Medina. Esa está loca por meter a Daniel López. Lo que pasa es que no tiene la orden todavía de Luis Abinader para hacerlo. Ella está loquita por eso. Del lado de Leonel Fernández, las negociaciones que hubo con Guillermo Moreno no son para darle la cámara de cuentas a Aura Celeste Fernández. Es la Procuraduría. Es la Procuraduría. Esa es lo que es su cosa. La condición es... De no ganar la Senaduría. No, y aún ganándola, él puede renunciar para la Procuraduría. Ese parte del negocio. No, pero es para dársela a Aura Celeste Fernández, a la esposa de él. Pero evidentemente a través de Aura Celeste Fernández para entrarle a Leonel Fernández. Cuántas cosas. Esa, lamentablemente... Y las que faltan. Es el plan que hay. Aparte de que... está preocupando ya a la oposición por el hecho de que el PRM... Bebe agua, bebe agua. Está para eso. Pero ciertamente se calienta la cosa. Dale. El PRM... Déjame, déjame otro vaso. Qué barbaridad. Lamentablemente el PRM está demostrando no tener ningún tipo de escrúpulo. Yo quiero que los muchachos me pongan la imagen ahí, que les envié de cómo están utilizando las instalaciones de las Fuerzas Armadas para hacer campaña, comando de campaña, mirenlo ahí. Increíble. Eso es lo que hablábamos al inicio. De Asua. Sí, yo lo sé. Se están atreviendo a cualquier cosa. Es fuerte eso. Entonces, digame usted, tal y como tú apuntaste ahorita, cómo no se llena uno de su eficacia cuando se le quiera permitir a las policías y militares que voten. Esa sola imagen habla de que el PRM no tiene escrúpulos y que está dispuesto a cualquier cosa. En el día de ayer, en la locución que tuvo el presidente Leónel Fernández, sin desperdicio como siempre, una retórica profunda y fluida, pero de manera particular de todo lo del CAR, y tal y como veíamos o se habían expresado todos los constitucionalistas, eso da vergüenza, da miedo, el hecho de que el Tribunal Superior Electoral se haya atrevido a emitir esa sentencia inmiscuyéndose en algo que no le compete, que no le faculta ni la ley ni la constitución y que incluso hay jurisprudencia para impedirle que el Tribunal Superior Electoral se inmiscuya en temas que no sean exclusivamente exclusivamente de temas que tengan que ver con partidos políticos, que eso le compete al tribunal que ya emitió una sentencia, que es el Tribunal Superior Administrativo. Entonces, el PRM que se impuso militarmente en el AMPA, se impuso militarmente utilizando la fuerza pública en el Colegio Dominicano de Economistas, también lo hizo en el Colegio Dominicano de Abogados. envió para allá a la fuerza pública, agredieron físicamente, amenazaron a miembros del Consejo Electoral del Colegio de Abogados y luego que el Tribunal Superior Electoral emite una sentencia. Entonces, van a un tribunal que es controlado por Hipólito Mejía, que esos jueces responden a Hipólito Mejía, porque el muchacho ese de Hipólito Mejía, el Johan, el Johan ese. Johan López. Johan es de Agricultura. Responde, responde a Hipólito Mejía. Sí, Freddy Fernández. Ok, responde a ese grupo. Por eso fue que usted vio a Edolivara que fue hizo el papelazo ese en el Colegio Dominicano de Abogados, que responde y todo el mundo lo sabe, el proyecto Mejía, que es su vocero. Su compadre. Que es su vocero. Entonces, y respetando las instituciones, ahora utilizaron a, de una manera altamente peligrosa. ¿Por qué? Y ahora, como, después que este tribunal se atreve a hacer esa grosería, ¿cómo van ahora los partidos de oposición a confiar en el Tribunal Superior Electoral? Ustedes saben el daño que ustedes le han hecho a la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Ustedes, es que ustedes no piensan un segundo, Por eso fue que por YouTube hubo que sacarlo, porque estaba acabando con el país, no solamente económicamente, sino que hacía eso y respetaba a todas las instituciones y amenazaba y metía presos periodistas. entonces vamos por el mismo camino. No solamente que han desbaratado la economía, porque a uno que no sepa de eso le van a hacer cuenta que nada más es por el choque internacional, es porque también se han tomado muchísimas políticas equivocadas, estúpidas, para favorecer al grupo, aunque el país lo lleve al carajo. También van a acabar también con el poquito avance que tenemos institucionalmente. ¿Eh?